¡Ciudadano, licenciado! Andrés Manuel López Obrador, presidente conquistacional de los Estados Unidos Mexicanos. A nombre de la comunidad de este municipio de San Andrés Nuxiño, le damos la más cordial y bienvenida a usted, esperando que nos tome en cuenta de todas las necesidades que tiene la región mixteca. Estamos seguros que con su apoyo y la participación del pueblo mixteco de Oaxaca, tendremos el progreso y el desarrollo. Ayer, un sueño, hoy la esperanza hecha realidad. La obra de camino concreto hidráulico de 7.5 kilómetros hacia esta cabecera municipal, estamos agradecidos, nuestros reconocimientos y muchas gracias. Amigas, amigos, a mí me da también mucho gusto estar con ustedes en San Andrés Nuxiño, como regresar aquí, porque ya conocía. Siempre hemos estado recorriendo los pueblos desde hace años y se decidió en el 2018 que encabezáramos una transformación en México. Y eso es lo que estamos haciendo, gobernando desde abajo y con la gente. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso, esta obra que se confía a ustedes, a los pobladores de este municipio y a sus a sus autoridades, el entregar los recursos de manera directa, sin intermediarios. Antes la costumbre era que el presupuesto lo manejaban las dependencias. Aquí en Oaxaca, para hacer los caminos, había, no sé si siga existiendo, una dependencia que se llamaba caos o algo así. Yo me acuerdo hace 10 años que visité todos los municipios, los 570 municipios del Estado y no se hacían los caminos porque esa dependencia era la que decidía si se hacía un camino o no. Y también esa dependencia era la que otorgaba los contratos a las empresas para hacer caminos de muy mala calidad. Nada más pintaban los caminos una capita de asfalto, de emulsión asfáltica. Y con la lluvia volvían los caminos a hacer de terracería. Un negocio, una tranza. Eso se está acabando. Por eso hablamos de un cambio verdadero, de una transformación. Bueno, se decía en aquel entonces de que no tenían los mixtecos, no tenían los oaxaqueños capacidad técnica para hacer un camino. Yo recuerdo que replicaba diciendo que los mixtecos, los oaxaqueños eran los herederos de quienes habían construido Montalbán, quienes construyeron los templos, los conventos bellísimos de Oaxaca durante el periodo colonial, como no iban a tener capacidad técnica para hacer un camino. Además, en la actualidad, son los mixtecos los que están considerados como los mejores trabajadores de la construcción en el mundo, en Nueva York, en Los Ángeles. Se pelean por la mano de obra de los mixtecos, de los oaxaqueños, de nuestros paisanos. Y por eso, cuando se triunfa, decidimos hacer esto. Y no crean, había resistencias hasta entre los mismos servidores públicos de la actual administración. ¿Por qué traían la mala costumbre de hacer las cosas como se hicieron durante mucho tiempo en el periodo neoliberal, en el periodo de la política antipopular que se aplicó durante 36 años en nuestro país? Pero se logró llevar a la práctica este esquema de entregar los recursos y que la gente hiciera los caminos. ¿Cuántas ventajas se tienen con este método? Primero, se da trabajo. El dinero del camino queda en la comunidad, en el municipio, reactiva la economía y se hace la obra. Es decir, esta estrategia tiene un efecto multiplicador y por eso es muy importante. Desde luego, desgraciadamente no podría aplicarse en todo el país porque el esquema antiguo todavía prevalece y no todas las autoridades son como las autoridades de los pueblos de Oaxaca. Los municipios de Oaxaca tienen autoridades honestas que los eligen en asamblea. En Oaxaca, como en ningún otro estado de la República, hay una organización social comunitaria. Hay esa gran institución que se llama Tequio, ayuda mutua. Eso es único en México. Solo lo tienen los pueblos de Oaxaca y es único en el mundo. Por eso, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Me da mucho gusto venir a inaugurar el camino. Se están inaugurando al mismo tiempo 25 caminos, pero no puedo estar en 25 municipios. Ya pronto vamos a inaugurar, pues, como 80 más. Tenemos 108 frentes de trabajo y el compromiso es hacer en el sexenio 280 caminos, así como esos, para que todas las cabeceras municipales de Oaxaca tengan su camino de concreto, hecho por la misma gente, con las manos del pueblo. Y vamos a seguir avanzando. Así también en el mejoramiento de las escuelas. Ya conocen ustedes este programa de que cada escuela va a tener su presupuesto al año, cada ciclo escolar. Si es una escuela pequeña, de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil. Si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil. Se entrega directo a la comunidad y a la sociedad de padres de familia, para que ellos decidan qué van a hacer con ese recurso. Cada año, ya también sin intermediarios. desde la Tesorería de la Federación hasta la escuela. Aquí en Oaxaca, de más de 10 mil escuelas, ya empezamos a distribuir así los fondos. ya estamos por terminar de entregar en 4 mil escuelas. Nos faltan 6 mil. Pero no vamos a parar hasta que todas las escuelas tengan ya su dinero, tengan su presupuesto. Y así vamos a seguir hacia adelante, hasta que termine el sexenio. Año con año van a tener sus recursos en las comunidades. También decirles que vamos a seguir promoviendo la creación de empleo. Porque si aquí se crearon empleos porque se hizo el camino, ahora qué trabajo va a haber. Hay que buscar la forma de que la gente tenga trabajo aquí. Por eso es el programa Sembrando Vida que se va a aplicar en las comunidades para la siembra del maíz, del frijol, de árboles maderables, de lo que se dé en cada región. pero va a haber trabajo. Se va a ayudar con jornales a los campesinos, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, para que cultiven su tierra. Y esto va a durar también todo el sexenio. Van a estar trabajando. No empleo temporal, permanente, cinco mil pesos mensuales. No es crédito, es apoyo para que ustedes cultiven su tierra, siembren y si son árboles maderables se deje eso como herencia a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones. Así vamos a trabajar. Ya este año se están sembrando 500 mil hectáreas. Nada más que no se incluyó en el primer año a Oaxaca. Se le dio primero atención a Chiapas, allá se están sembrando 200 mil hectáreas, 80 mil empleos. Y así en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, pero ahora entra Oaxaca con 75 mil hectáreas, 30 mil empleos para el campo de Oaxaca. También decirles no van a faltar los apoyos para adultos mayores. Ya se cumplió el compromiso de aumentar la pensión adultos mayores. Ya no son 1.160 pesos. El año pasado 2.550 y este año va a aumentar también. lo que significó la inflación. Poquito pero va a aumentar. Poquito porque es bendito. Pero siempre va a tenerse esa pensión. Lo mismo la pensión para niñas, niños con discapacidad. Y lo mismo las becas. ¿Saben cuántas becas se están entregando en el país? 11 millones de becas para preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior o preparatoria y nivel universitario. 11 millones de becas. Nunca se había hecho esto en la historia de nuestro país. También se está dando atención especial a los jóvenes. El que no está estudiando y no tiene empleo se le está contratando para que trabaje de aprendiz y se les está pagando 3.600 pesos mensuales como aprendices. Pero ya va a aumentar porque aumentó el salario mínimo y ya se quedaron abajo del salario mínimo los jóvenes construyendo el futuro porque llevamos 13 meses y han habido dos aumentos en el salario mínimo. uno de 16% y este año 20% de aumento. ¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo? Tenía 40 años que no se aumentaba de esa manera el salario mínimo porque ahora es un gobierno del pueblo porque estamos llevando a cabo una transformación. Pero nosotros empezamos con el apoyo a los jóvenes con 3.600 ya se quedó abajo del salario mínimo y ya tomamos la decisión de que va a aumentar lo que reciben los jóvenes que están como aprendices. Va a seguir llegando el apoyo también de lo que se conocía como Procampo. Ahora se llama producción para el bienestar. Vamos también a mejorar todo el sistema de salud pública. Atención médica, medicamentos gratuitos y que no falten los médicos, que no falten especialistas, que se garantice lo que está escrito en la Constitución y era letra muerta. En el artículo cuarto se establece el derecho del pueblo a la salud. Ya no va a haber el llamado seguro popular porque eso ni era seguro ni era popular. Ahora es un derecho que se tiene. No hace falta inscribirse a ningún seguro. Cualquier ciudadano tiene el derecho de ir a un centro de salud y ser atendido a un hospital y no sólo tener medicinas del llamado cuadro básico. todas las medicinas que se necesiten, todos los análisis, todas las intervenciones quirúrgicas gratuitas. Eso es lo que significa este nuevo programa de salud. no va a ser fácil ya. Ustedes comprenderán que hay resistencias y cuesta trabajo empujar. A veces el toro viejo reumático y mañoso que nos dejaron. pero ya lo paramos porque estaba echado y ese cuerpo de avance lento ya está caminando y con el apoyo del pueblo va a caminar. ¿Me van a ayudar ustedes a seguir empujando el toro viejo, el elefante reumático? Eso es todo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo, yo voy a seguir visitando todos los pueblos, agradecerles a ustedes por su apoyo, por su respaldo, felicitarles por su camino porque esto es fruto del trabajo de ustedes. Esto es de ustedes, no es del gobierno, el presupuesto público no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Nosotros los servidores públicos solo administramos el dinero del pueblo y nosotros lo que queremos es hacerlo con ustedes siempre, que trabajemos juntos y con honestidad. Esa es la palabra, acabar con la corrupción, que nadie se robe el dinero que es del pueblo, acabar con la corrupción y acabar con la impunidad y acabar con los lujos. Qué aviones ni qué helicópteros para los funcionarios públicos, todo eso se está terminando, les guste o no les guste, ya no van a ver esos lujos en el gobierno. Y se va a vender o se va a rentar o se va a rifar el avión presidencial, me canso ganso. Y mi reconocimiento a ustedes, decía yo ahora que grabamos un video, que esto sirve para que otros vayan aprendiendo cómo se hacen las cosas, es tengan para que aprendan, aquí está el ejemplo. y agradecerle mucho a los ingenieros y de manera especial al Secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriu, que nos acompaña aquí con nosotros en esta gira. agradecerle a Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, paisano de ustedes. Agradecerle mucho de manera sincera al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que me apoya. porque la patria es primero, ¿no es así? Podemos tener partidos y participar en cualquier organización política o social, pero cuando se tiene una responsabilidad como autoridad, tenemos que trabajar juntos, unidos, en bien del pueblo. Ya cuando llegan las campañas y empieza la política electoral, pues cada quien que agarre su partido y si se quieren agarrar, pues también. O sea, está permitido. Nada más en esa temporada, cuando pasan las elecciones, unidad del pueblo para transformar a Oaxaca y transformar a México. Me dio mucho gusto estar con ustedes. muchas gracias a las autoridades, a los compañeros que llevaron a cabo la construcción del camino, el comité del camino, a las compañeras. Si no es por las mujeres, no haríamos nada. Nada. muchas gracias a todas las mujeres, a todos los que participaron en esta obra. Y nos vamos a seguir encontrando. que vivan los pueblos originarios de Oaxaca, que viva la Mixteca, que viva Oaxaca, viva México, viva México, viva México. Solicitamos a los integrantes del Presidium llevar a cabo el corte del listón correspondiente a la inauguración del camino de concreto hidráulico de San Andrés Nutziño. Vamos a realizarlo en estos momentos. Tres, dos, uno. Solicitamos a todos los presentes sean tan amables ponerse de pie, descubrirse la cabeza para entonar las notas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Se ve! ¡Se ve! Señor Patria, dos cienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios destino, más de osar y un extraño enemigo, profana con tus plantas tu duelo, pienso Patria querida que el cielo consola en cada hijo de Dios. ¡Se ve! 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 de esta manera concluye este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que tengan una excelente tarde muchas gracias gracias